Hola comunidad Android, en esta oportunidad vengo con un nuevo tutorial, espero que estén pasando un excelente día. En esta oportunidad traigo una nueva aplicación para nuestros celulares Android, una aplicación que nos permitirá el manejo del inglés en nuestras vidas porque es una aplicación que nos permite realizar cursos de inglés, así es, unos pequeños cursos de inglés directamente desde nuestro celular Android. Así que esta aplicación se puede estar descargando gratuitamente por el Play Store, también puede estar descargándola en el link de la descripción que estaré dejando acá abajo para que se la esté descargando. La aplicación lleva por nombre Duolingo, así es, Duolingo, así que entramos a la aplicación esta de este bubito y vamos a notar como es la interfaz, la interfaz es demasiado sencilla y nos aparecen tres opciones en la cual sería aprender, amigo y tienda. En mi caso tengo lo que sería el idioma inglés, lo que sería el idioma inglés, hay muchos idiomas, ustedes pueden estar descargándolo, pero en mi caso tendría la opción de inglés. Así que vamos a entrar a lo que sería el básico que es donde yo estoy ahorita y vemos que nos salen varias opciones ya porque lo he utilizado y ha sido de mucha, mucha ayuda. Vamos a ir a lo repetir en la primera lección, una de tres, y dice escoge niño. Y vamos a ir, niño e inglés, boy. Y dice tu respuesta es correcta. Vamos a darle en continuar. Dice escoge mujer, woman. Vamos a ver. Así es, me corrigió. Cada vez que nosotros seleccionamos cada opción, automáticamente la aplicación nos da hasta la pronunciación de esa palabra. Dice que tu respuesta es correcta, así es. A woman. Dice a woman. Y nos da la opción, por ejemplo, de traducirla. Eso sí, vamos a ir. Creo que esto significa una mujer. Vamos a ver si es verdad. Realmente no recuerdo mucho. Sí, exacto, una mujer. Y es demasiado sencilla. Dice escoge un hombre. Vamos a ver mea. Mea. Bueno, me corrigió. Así es. Y es muy entretenida. Al principio, pues, como es básico, vamos en lo básico por nombres, luego vamos a ir por objetos, luego vamos a ir en lo que sería saludos y así vamos a ir avanzando hasta llegar hasta el último de lo que sería el curso. De verdad es una aplicación que le recomiendo al 100x1 para aquellos que tienen niños y también aquellas personas que están empezando a lo que sería el inglés. De verdad la recomiendo como curso básico para nuestro aprendizaje y aprender algunas palabras, unas que otras, su significado, etcétera, etcétera. Bueno, comunidad Android, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. De verdad espero que haya sido de su agrado. Y estoy descargando esta aplicación que creo que les será de mucha ayuda a aquellas personas que están interesadas a aprender nuevos idiomas. En mi caso, descargué fue la opción de inglés y se las estaré dejando en la descripción del video. Ustedes pueden estar descargando el idioma que ustedes quieran, que quieren estudiar. Eso sí, se puede conseguir gratuitamente en el Play Store. Bueno, comunidad Android, espero que les haya gustado este pequeño video. Si es así, dale manito arriba, comparte con tus amigos este video para que así estén más al tanto de estas aplicaciones que están surgiendo. Aunque esta aplicación ya tenía tiempo, pero es de mucha ayuda. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.